Música Muy buenas gente, en este vídeo les enseñaré a descargar el Mental Hospital Portable, un juego de terror muy bueno y de pocos requisitos. Lo primero que tendremos que hacer es dirigirnos al link de descarga que se los dejaré en la descripción del vídeo. Una vez hecho eso seremos redireccionados a esta página, debemos esperar 5 segundos hasta que nos salga un anuncio que dirá saltar publicidad, luego nos descargamos el archivo normalmente. Una vez hecho eso nos quedará un archivo Winrar como este le damos clic derecho y extraer aquí o podemos abrir el archivo y arrastrar la carpeta hacia el escritorio como ya saben da la misma mierda xd. Ahora esperaremos que se extraiga la carpeta. Una vez hecho esto nos quedará esta carpeta llamada Mental Hospital, la abrimos y ya tendremos el juego full y portable, lo único que tenemos que hacer para ejecutar el juego es ejecutarlo como administrador si tienen Windows 8 o Windows 7. Y ya podremos jugar, ahora les dejaré un pequeño gamet play del vídeo en cámara rápida para que vean que va full, no entraré a ninguna de las habitaciones para que ustedes mismos se lleven los sustos x de este fuejas anchas recuerden suscribirse y darle me gusta. Mierda putuberos, había olvidado algo importante, cuando ejecuten el juego les saldrá una ventana que dice Mental Hospital, ahí configuran el juego como ustedes quieran, baja calidad, alta calidad, calidad de pajero y esas mierdas xd. Ahora si les dejaré un gamet play en cámara rápido xdd. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!